Se ha hecho lo que se ha ponido. Ha sido muy compleja esta canción, ¿no? Sí, muy compleja. Tenía como muchos estribillos. Un tema de Pink Floyd. Muy largo, muy largo, impreciso. Mira, hay una persona de pie. Buenas noches. Buenas noches. Joaquín, Joaquín. Hola. Soy Joaquín. Ah, ¿sí? Sí. Todo el mundo se llama Joaquín. El otro día, mi nombre del Facebook. Hostia, ¿qué énfasis le pone callar? Estás como interpretando. No, no, no. El otro día. Me agregó el cardenal Rocco Varela al Facebook. Ah. Y, claro, si acepto su amistad, a lo mejor mira mis fotos. Y si rechazo su amistad, voy al infierno. ¿Qué hago? ¿Qué hago? No me hagáis palmas, no me hagáis palmas. Me ha llegado una solicitud de amistad en el muro. He mirado a ver quién es, por este nodo y un duro. Me ha cambiado la cara cuando he visto el nombre que me agregaba. Era el señor Rocco Varela el que me amistad ansiaba. Y me pregunté, ¿qué querrá estas horas o cura? Nada bueno. Son más de las seis. Me pregunté, porque la cosa está muy dura. ¿Cómo ha podido un venir a agregarme una solicitud de amistad de un cura? Voy a dejar ya Facebook. Me voy a pasar al Twitter. Que me da menos problemas. Voy a dejar ya Facebook. No me lo hagas repetírtelo. Y el niño está muy malo, llama a la mutua, que eso sí que da pena.